Música Hola, te habla Jairo Vargas, acá desde Colombia En esta ocasión te quiero hablar acerca de mi gran porqué El reto Guasanga que me puso y me colocó un gran porqué Quiero decirte que mi gran porqué es mi hija, la que te voy a mostrar a continuación Hola, ¿cómo estás? Ella es mi otro gran porqué Porque de una u otra manera me alcahuatea todo lo que yo hago Y a mí también me toca algo alcahuateárselo En esta ocasión pues está aquí disfrutando un ratito del parque nocturno Y pues me tocó sacarla porque me iba a colaborar con esta grabación Ella es mi gran porqué Para mí lo es todo Y incluso la que es encargada de grabar estos videos Es la que nos está colaborando con la grabación de esa información Además de eso, quiero que tú sepas que mi otro gran porqué De porqué hago lo que estoy haciendo actualmente por internet Es la gente con la que yo comparto La familia con la que estoy Porque tengo un compromiso con ellos De salir adelante en este tipo de negocios online En la cual me he propuesto Tener una muy buena representación de salida Mi otro gran motor es mi familia Porque realmente creo que es mi fuente de inspiración Además porque a ellos les debo mucho Y quiero empezar a hacer cosas diferentes Que ya mañana yo sé que me dan a sacar adelante Porque he visto ya gente, compañeros, amigos Que están haciendo este tipo de actividades Y han tenido mucho éxito Además mi otro gran porqué es por mí mismo Porque es que yo me propuse salir adelante en este tipo de negocios Y sé que lo voy a lograr Y mi otro gran porqué es la gente que ha confiado en mí Mis amigos de grupo con los que vengo trabajando En la parte de los negocios online Creo que también debo cumplirles a ellos Porque de una u otra manera nos hemos propuesto Ponernos este tipo de trabajo o esta actividad Para lograr un mejor mañana Mi otro gran porqué es mi futuro Porque sé que en este tipo de negocios Voy a encontrar lo que estoy buscándote Adicional a eso quiero decirte que Como gran porqué que tengo Es el hecho de aprender Y esto me ha dado muchas herramientas para hacerlo Que podría yo nombrarlo también El otro gran porqué es el aprendizaje Pero realmente lo que más quiero Y que sé que puedo hacer con este tipo de negocios Es mejorar un gran futuro Para dejar de depender de muchas cosas que en la actualidad vengo realizando Como te dije anteriormente Esto es un gran porqué Y quería comentártelos Y quería dártelos a conocer Y por eso es que estoy haciendo este tipo de reto Para que tú sepas que también puedes hacerlo Si te gustó esta información Espero que la compartas con tus amigos en Facebook o Twitter Espero que te anime a que empieces a emprender Algún tipo de negocio diferente al que estás manejando Porque realmente lo que sí sé es que Lo que tiene que ver con los negocios online Traen un potencial muy grande a futuro Y créame que aquí va a ir un muy buen dinero Para que tú a futuro tengas una estabilidad diferente Al tipo de trabajo tradicional En el cual uno normalmente no logra buscar lo que realmente quiere en su vida Y por eso me dediqué a esto Entonces espero que te haya gustado Y si quieres compartirlo, compártelo Y si quieres ingresa, ingresa Ver más información, búscala Porque realmente esto te puede cambiar la vida Recuerda que te hablo Airo Barras Muchas gracias ¡Gracias!